bienvenidos a su canal gustos en 22 espero se suscriban activa una campanita de notificaciones le den me gusta este vídeo y dejen sus comentarios por motivos de derechos de autor ya saben que tenemos que reaccionar a este vídeo con filtros y demás comencemos y es que rafael sabe que será el próximo eliminado y creo que hasta llora de impotencia porque sabe de que él no tiene mucho público afuera de la casa de los famosos veamos el contexto y ustedes vayan escribiendo lo que opinan entonces no y aquí también es donde vemos ya a rafael triste vemos que también estaba llorando porque primero le quitan el poder para poder ver el vídeo que le mandó su mamá luego lo de prácticamente la anulación de los votos y saber que él era uno de los nominados para ir a eliminación dentro de esas conversaciones también mencionan si piensa rafael que tony lo pueda salvar y él dice que definitivamente no porque ya decidieron salvar a ivón en este contexto él sabe que ese es el siguiente eliminado dentro de la casa pero también daniela dice otras cosas muy importantes así que escuchemos y aquí es donde ya toma en cuenta a laura dentro de la conversación porque laura también estaba escuchando a rafael y le dice de que cuando ellas dos si llegaran a estar solas estarían solo ellas dos contra el cuarto azul y es que si ellas llegaran a estar las dos solas con todo el team azul prácticamente ellas ya no podrían nominar a alguien del azul a menos de que el azul se ponga de acuerdo para votar por alguien porque si fueran tres nominados los del azul salvarían a nadie su integrante y las mandarían a su integrante y las mandarían a su integrante y las mandarían a ellas dos al ruedo pero eso lo vamos a ver porque ya saben que las reglas pueden cambiar y es lo que Daniela también le hace entender a la obra de que ella es como el comodín que la van a tirar con otro para que para sacarlo y sacarlo y hasta quedarse solo ellos porque no tenemos número para nominar a nadie tenemos cuatro puntitos los cuatro puntitos se refieren a dos del primer nominado y el uno que prácticamente no causa tanta relevancia cuatro las dos el líder salvará a una y automáticamente imagino que sale la otra y es ahí donde ella dice no si llegaran a estar tres dos del morado y uno del azul y si es líder azul prácticamente salva un azul pero pudiera ser de que también ellas ganen el líder y puedan salvarse entre entre ellos todavía así que dejo de saber cuáles son sus opiniones en los comentarios yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau